Música Hoy vamos a hacer un pastel de atún y tomate y aquí tenemos lo que es los ingredientes una lata de atún, la hemos puesto a escurrir aquí tenemos un vasito de aceite tomate cherry y ensalada para decorar pimienta negra, coste de marisco un paquete de molde de sin corteza, de familiar aquí tenemos jamón yo o pechuga de pavo nosotros vamos a poner pechuga de pavo y aquí un kilo de tomate rallado que lo hemos estado rallando y aquí tenemos lo que es uno para terminar de rallarlo así lo ponemos y ahora comenzaremos vamos a hacer lo que es el pastel vamos a empezar añadiendo lo que es coste de marisco en el pan y lo vamos a poner boca abajo así vamos a ir poniendo todo lo que es el morde aquí hemos ido recortando el pan para hacer el relleno del morde y aquí tenemos otra tira así ya lo tenemos todo ahora vamos a poner lo que es aquí el vaso de aceite en el tomate hemos puesto aceite de oliva virgen le vamos a poner un poquito de pimienta negra lo movemos muy bien muy bien para que el aceite se mezcle bien con el tomate con el kilo de tomate que hemos rallado si hace falta pues se raya más y ahora lo vamos a poner aquí encima de lo que es el morde echamos bien empapado ya lo tenemos puesto lo que es el tomate todo refregado con el pan ahora vamos a desmenuzar bien lo que es el atún se desmenuza y se echa atún se necesita una lata entera bueno según la cantidad de de pasté que vayáis a hacer ponemos la mitad de atún lo expandimos bien por todos lados bien desmenuzado ahora ponemos una vez que hemos extendido bien el atún ponemos nosotros vamos a poner pavo pero se puede poner jamón york extendido bien extendido una vez que está puesto lo que es el jamón york o el pavo ponemos otra vez otra capa de pan pero también lo que es el coste mirando para el jamón york y así vamos haciendo todo lo que es el morde ya hemos puesto la capa encima ahora vamos a empezar otra vez la misma operación con el tomate el aceite se lo echáis del bueno para que salga el sabor aceite de oliva vamos a echar ahora el atún que queda este pastel para seis personas el que quiera hacerlo más pequeño menos cantidad y lo hago por seis personas porque repite este es grandecito este pastel es grande pero ya os lo digo que si queréis hacerlo más pequeño menos cantidad de ingredientes vamos a poner el coste de marisco bien empapado por la parte de arriba y luego ya la haremos por la parte ya la vamos a decorar vamos a decorar con lechuguita el que no quiera con lechuga le puede rallar un huevo cocido y ponerle pimiento morrón estas son 3 o 4 hojas de lechuga y ahora este en todo el centro como si fuera una flor abierta y ahora vamos a buscar las hojitas para decorar esto que estoy poniendo es de decoración los cherry si se puede comer pero el otro es hierbabuena que el que se lo quiera comer pero vamos es más bien para decorar aquí tenemos lo que es el pastel vegetal vamos a quitar lo del molde el tomate que ha sobrado este lo echamos en un botecito chiquitito y lo tenemos para las tostas ¿vale? para refregar las tostas que está muy bueno a las mañanas ya está y aquí lo que tenemos ya es el pastel vegetal el pastel de acuy y tomate mmmmm Hmm...